Hemos venido trabajando con Cepal y los compañeros de Guatemala, Honduras, El Salvador, para lo que sería aplicar lo que aquí estamos aprobando a nuestra realidad. Como se sabe, tenemos un flujo migratorio muy grande, ya son más de medio millón, y queremos hacer algo diferente. Queremos pensar que sí se puede regular el proceso migratorio de una manera, con una perspectiva humanitaria y de derechos humanos. ¿Por qué se mueve la gente? La gente quiere opciones, quiere alternativas, quiere mejorar la vida de su familia. Entonces, lo que haremos en México por lo que hace a las decisiones propias es cambiar el paradigma migratorio de México. Hoy en día, si tú quieres ir a México, estudiar, trabajar y todo, es muy difícil. Entonces, lo vamos a cambiar. ¿A facilitarlo? Facilitarlo, para que lo puedas obtener legalmente. No hay por qué ponerte fuera la ley. Es un error, porque los precarizas. Entonces, todo el mundo abusa de ellos. Entonces, es cambiar eso y trabajar junto con los tres países que ya mencioné para presentar a la comunidad internacional una propuesta de desarrollo bien pensada, bien hecha. Y para eso nos está ayudando la CEPAL muchísimo. Ya hay un avance importante. Tienes que, para los tres países hay que reducir el costo de la energía, hay que potenciar su sector agropecuario. Ha habido varios impactos negativos. Por ejemplo, cocafe, que es muy importante en la región. Sin embargo, hay mercados importantes que se pueden atender. Hay que facilitar el acceso a recursos para proyectos que tengan impacto, más allá de pequeñas comunidades, porque hoy en día sí hay muchos proyectos, pero son pequeños. Y hay que mejorar salud y educación. Si no, no se puede hacer nada. Los sistemas de salud necesitan mucho respaldo. Te doy un dato. Honduras tiene más del 20% de la población en alfabeta hoy. Los sistemas de salud, particularmente en Honduras, que es el más pobre, están sumamente rezagados. Entonces, los países, ahora sí que tenemos un poco más de recursos, una posibilidad mayor, pues los tenemos que ayudar para que lo hagan lo más rápido posible. Esa es la filosofía. Hoy en día todavía no tengo yo una cifra cerrada porque estamos hablando con muchos países. Pero para darte una idea, del lado de México, lo que vamos a hacer en el sur del país para crear empleo, etc., van a ser alrededor de 25 mil millones de dólares distribuidos en cinco años. O sea que estarías con más 5 mil millones de dólares por año. Eso con los proyectos que México va a hacer. Habría que contarlos que los propios países centroamericanos van a ser con sus recursos y luego lo que va a aportar la comunidad internacional o lo que buscaríamos que aportara a la comunidad internacional. Pues estamos llamando a todos. Por eso estamos aquí. Hay países que nos han dicho yo voy a participar con 500 millones, yo voy a participar con 50 millones, yo voy a participar. Es decir, yo veo que hay una buena disposición para lograr una masa de recursos interesantes. Pues no nos han compartido cuáles eran sus reservas, pero hasta donde entendemos siguen apoyando el pacto. Y creo que le conviene a Guatemala. Guatemala es un país migrante. Entonces, igual que a Honduras y a El Salvador, creo yo que les conviene que este pacto se lleve a cabo. La caravana que tenemos en Tijuana le estamos dando apoyo humanitario desde que entró el gobierno. Tenemos una semana. Entonces ya estamos trabajando con ellos. Ya están en Tijuana, más o menos son alrededor de 6 mil personas. Destaca que hay muchos menores, casi un tercio. O sea que hay que poner atención a eso. Mucha atención. Algunos, varios son no acompañados. Entonces el primer foco de atención es ese. Desde luego las condiciones sanitarias. Se hizo un plan ya para eso, se está trabajando con ellos. Entonces México va a mantener una posición humanitaria con ese grupo. Se le está también facilitando trabajo. Entiendo que ya entró el primer grupo a trabajar. Y bueno, ellos lo que quieren hacer es, van a hacer un procedimiento que en realidad es en Estados Unidos, territorio de Estados Unidos, que es para el tema del asilo. Eso no le compete a México. Pero mientras estén en territorio mexicano, nuestra aproximación será esa. Es decir, facilitarles condiciones sanitarias, albergue, propiciar que tengan trabajo en México, que los chicos sean atendidos. México, yo creo que más. ¿Es correcta? Yo creo que más. ¿Más de 300 mil serían? Sí, yo creo que estamos ya en medio millón. ¿Medio millón anuales? Anuales. Porque tienes una parte muy importante que le llamamos, es una especie de migración circular, que van a trabajar y se regresan. Y se quedan en México ya un número mayor. Entonces, yo sí pienso que está un poco por encima del medio millón. Bueno, nosotros vamos a llevar a cabo ese enfoque, pero no creo yo que podamos en el corto plazo modificar las decisiones políticas propias de Estados Unidos. No pensaría que lo podamos lograr fácilmente eso. Sería un poco ingenuo plantearlo así. Nosotros haremos lo que nos corresponde, suscribimos a este pacto, creemos que lo que plantea tiene sentido y lo vamos a tratar de llevar a cabo. Bueno, es una decisión de ellos, ¿no? Entiendo que están por decidir si le van a destinar recursos, si no le van a destinar recursos en su congreso, pues ahí nosotros no podemos ni debemos participar. Nosotros lo que sí podemos y debemos hacer es que el flujo migratorio de México, que ya rebasa esa cifra, pues sean condiciones humanitarias, que se respeten los derechos de las personas y que el paradigma migratorio clásico de México, que era mucho más restrictivo o en contra de la migración, cambie.